Nos encontramos aquí en Atizapán de Zaragoza Hola amigos de YouTube, el día de hoy nos encontramos aquí en la Expo Solinari Y vamos a ver que encontramos Acompáñenos Amigos, aquí en la parte de atrás podemos ver que está nuestro amigo Andrés Gutiérrez, la voz de Thor Cruzaremos esta aventura medieval para conocer a un actor de doblaje Quédate al final del video ¿De qué son estas espadas? Estas espadas son ornamentales, se les llama ornamentales porque nada más sirven para colgarlas en la pared, para tenerlas para fotografías Estas no sirven para combatir, estas son parte de la colección de aquí en el Jefe Wallace Él tiene una colección de aproximadamente 300 espadas, ahorita se trajo aquí 30 Estas son para exhibición y las últimas que tenemos allá son las que tenemos en venta Nosotros pertenecemos a Medieval Warriors y a la Federación Internacional Medieval Y en esta ocasión nos tocó hacer este aporte de una exhibición de armas, espadas, hachas medievales Ya oyeran amigos, es de Club de Medievales Ahí vemos un Wolverine amigos Amigos, aquí podemos ver los puestos de comida y cosplayers Amigos, como, bueno hemos estado observando que esta convención es con una temática medieval, vean Miren esto amigos Amigos, ahora vamos a entrar al museo y vamos a ver que nos encontramos, acompáñenos Este es el área del museo de consolas, vamos a dar un recorrido a la vez Vean aquí tenemos un Xbox 360 amigos y se ve muy bonito Y aquí dice amigos que se vendieron 85 millones de consolas de Xbox 360 Y el videojuego más vendido fue el Grand Theft Auto V con 17.79 millones Este es un Nintendo y vean está bastante genial, acá tiene un juego de Zelda y está muy limpio la verdad Esta consola se anunció en febrero del 2007 Vean amigos, este es el icónico Playstation 1, está muy genial en mi opinión Y nosotros lo tenemos obviamente Y también amigos, tenemos por esta parte el PCP y el Playstation 2 Igualmente lo tenemos Vean amigos, este es el Wii que está también muy genial Y también tiene un juego de Skulli Y aquí tenemos juegos como Booster Boy Acá hay bastantes consolas, vean Acá hay más Booster Boy Y este es un adaptador para meter tu Game Boy Vean amigos, por este lado tenemos Ah, ok, muchas gracias Amigos, de este lado tenemos el Atari que es muy icónico, vean Y dice que esta consola ha sido conducida y comercializada por ATC Games bajo licencia de Atari Vean la consola y los controles, son muy particulares ya que tienen, son una palanquita amigos, vean Y lo padre de esto es de que te dejan jugar Vean amigos, este es uno de Pokémon que se llama PS One Y dice que se vendieron 104 millones 250 mil de consolas Vean amigos, aquí tenemos el Super Nintendo Y de este dice que se vendieron más de 49 millones de unidades durante los años que estuvo activa en el mercado Y acá tenemos otro Nintendo, vean está genial y los controles me gustan Aquí dice que ha sido de los mayores éxitos de Nintendo Ya que fue uno de los más vendidos Se vendieron 500 millones de juegos Este es el Nintendo 1 y este es el Super Nintendo Vean amigos, este es un área de juegos Y aquí puedes jugar, vean No tiene ningún costo Aquí estamos en la parte de chucharitas, vean Tenemos de todo Tenemos desde llaveros amigos Pines, posters, mangas me parece Y más posters amigos Por la parte de acá podemos ver que hay collares, gorras, peluches, llaveros Incluso unos tipos funkos amigos que no sé cómo se llaman Vean amigos, aquí hay un letrero que dice Solinari Solinari B22 Expo Manga Comic Cosplay Podemos ver unas figuritas de anime, vean Son bastantes, hay mucho de anime Vean amigos, aquí podemos ver la credencial de McClubbin De McClubbin o McClubbin Oye amigo, y una pregunta, ¿cómo se llaman estas figuras? ¿Cuáles? Estas ¿Cómo se llaman? Ajá, ¿qué son? Pues al final tendrías son figuras Figuras de Bandai, figuras de Sonic, o sea, son figuras de resina Las cuales, este, son muy pedidas Por ejemplo, tenemos a las tintillizas Tenemos el área de Rams De aquel lado tengo el área de, también, todas, la mayoría son originales, ¿no? Todas, de hecho Las de Bandai, ¿qué son las que se llaman por el lado de Benito? Y los trucos, los trucos de LED, iguales de Bandai Entonces, la verdad es que está bastante, bastante bien Este, no sé, también tenemos mochilas Tenemos varias cosas De hecho tenemos tienda física Ah, ok Sí, amigo, ¿y cómo te encuentras en tienda física? En tienda física o por Google Maps Nos pueden encontrar como en Aviki Store Así como en la concarta que tenemos en la parte de abajo Este, ahí nos pueden encontrar Estamos a un costado, a una calle de Mundo E Ah, ok Una calle de Mundo E Y ahí, de hecho, esto es un poquito de lo que van a encontrar allá Tenemos cosplayers, catarmas, playeras, suaderas Todo tienen, ¿entendrán? Ok Todo de Stranger Things Ya lo sí, ya lo sí Gracias, gracias a ustedes No, gracias a ustedes, mucho éxito Gracias, muchas veces, cuídate Vamos a seguir, amigos Amigos, por esta parte tenemos el área de trucos Y vamos a ver un poco de lo que hay Vamos ¿Mandamos? 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 Tendremos a este video Ah, bien ¿Ustedes saben? Sí, le voy a más Que tiene un top especial Y la ponemos a este lado Ah, está muy padre También tenemos este man Ah, está muy padre Este es de la tercera temporada Y este ya es de la última Y este con secuestra Este lo tenemos en 500 Ok Y este está en 400 me parece Si no, ahorita te checo bien aquí dentro ¿Sí? ¿Pero es? Este está bueno A mí me encanta Sí, está muy padre Por el detalle que tiene, ¿no? De que brilla Justo También salió el de Mogorgon También en esta edición La que brilla de esta forma Con la luz nerd Está muy padre La verdad es que está muy padre Disculpa ¿Qué es esta parte de acá? ¿Qué venden? Este es puro Manduín Este dulce viene de Estados Unidos Es dulce americano Este lo podemos procesar Sin ningún problema También te traemos cosas de yo Sin problema Ah, ok Ya te puedo prestarme ¿Está? Aquí vienen Aquí vienen nuestras redes sociales Tanto Facebook como Instagram Nuestra tienda se llama OkJpop Y aquí viene también El número de mi jefe Él te puede conseguir Tanto Funkos Como dulce americano Sin ningún problema Ah, ok Muchas gracias amiga ¿Cuánto cuesta Scarlett Witch? La Scarlett Witch La tenemos ahorita en $6.50 Si ya te llevas El Vision Y la Scarlett Witch Está en $1.100 ¿Te lo dejamos? Ah, ok Estos son de los nuevos Que acaban de salir Estos son para ponerlos Como Como adorno Más bien Porque tienen algunas cosas De aquí al lado Que puedes colgar Y el Funko mismo Viene pegado a la caja Para que no se pueda mover Y la caja viene rígida Para que no se pueda lastimar La verdad está muy padre Tanto este Como los Crash Sí Y los Crash Igual Esos los tenemos En $8.50 Son exclusivos De la Game Shop Y vienen directos De Estados Unidos También Oh, wow Tienen cosas muy geniales La verdad Sí, muchísimas gracias Aquí es tienda de confianza La verdad Gracias Aquí tenemos Esos remates Que este es De aquí para acá Tenemos Un Funko Te salen $200 Y si te llevas Tres Funkos Cada uno Te va a salir En $180 Entonces el total Serían unos $540 Y ya te llevas Tres Funkos Son Funkos caros Este por ejemplo La Superchipo Esta viene De la San Diego Comic Con Del 2017 Está limitada A $3.000 Nada más Esta por el momento La tenemos En $3.400 Esas son las buenas Piezas que han salido De la San Diego Comic Con Esa ¿Qué precio tiene Esa es la antorcha De las Olimpiadas Esta está En $6.50 Ah, ok ¿Y tienen alguna Tienda física O en donde Los podemos encontrar? Y dale con eso No, nada más Tenemos tienda en línea Esta nuestra tienda Se llama OKJ Pops Nosotros tenemos Preventas Manejamos preventas Manejamos cacería Si tú necesitas Algún Funko en específico Nosotros te lo podemos conseguir También tenemos Un grupo de rifas En el que Cada domingo Estamos en vivo Y te puedes llevar Funkos desde $30 Ah, ok Así tenemos la dinámica Ahorita Ah, está muy padre Así que Cuando quieran Aquí tienen su tienda Ahí tienen la tarjetita Nuestro número Sin problema Aquí nos tienes Ok Muchas gracias A ustedes Muchísimas gracias Un placer Éxito Gracias Encontramos otros amigos Y sigamos Aquí van a hacer un concierto Vean amigos Porque tienen los instrumentos Y todo Vean amigos Por esta parte Tenemos muchísimos cómics Y un poquito de todo A mi parecer Tenemos cómics Y también vean Aquí hay muchos Soundtracks de animes Disculpe ¿Qué precio tienen Las de Seiya? Los Soundtracks Están en $50 ¿Los Soundtracks? Ah, ok Disculpe ¿Tienes una tienda física O en línea? ¿O por dónde te vamos con? Tirata Plus En Facebook Son este Pues hay varias cositas Que nos mandan Shikai Yikis Mousepads Son desodorantes para coche Hay diferentes artículos Disculpe amigo ¿Cuál de Ratman Me recomiendas? Son los Soundtracks De la serie El volumen 1 y 2 Lo que es la música de fondo Es el Best Collection Lo que son los temas De entrada y salida Este De pasiones completas Este es Del grupo Doco Es el Doco First Y Doco Second Son dos Dos discos en uno Es el Doco First Y estos son temas Cantados por los personajes Ah ok Pues yo creo que son los Soundtracks De la serie Porque incluye también Las entradas y salidas Este El grupo se llama Doco Salían las chicas Las pintadas chicas De Ranma Cantando ellas Así como si fueran Un grupo musical Se recomendaría Las decisiones difíciles Requieren voluntades fuertes Si ese Si ¿Cuánto sería? 50 Gracias amigo Amigos ya tenemos un Soundtrack De Ratman y medio A ver que tal Hola amigo Disculpa Que es lo que vendes Que o sea Este Cuadros En poliolio Como puedes ver Los cromos Las tazas Libretas Bueno Cerámica Estos postres ¿verdad? Si ¿Qué precio tiene un postre? Estos en 30 Y los de olio Cualquiera en 180 pesos Y también tengo esto Enseñale al sol Cómo se debe de brillar Estos los tengo en 200 Son 3 imágenes En 3D Pero de 3 imágenes Si lo pueden apreciar Ah si Se ve muy padre Ese Estos son en 200 Ah wow ¿Tú ahí tienes que ir a tu aplicación? Si estamos en la Ciudad de México No Por el momento Estamos solamente en ventas Por internet De hecho Estas son nuestras redes sociales Ah ok La de Facebook Y la de Instagram Recuerden seguirlo Camino Muchas gracias Muchas gracias Ustedes Miren amigos Aquí tenemos maquinitas Y también un poco De figuras bootleg De diferentes juegos Solo aquel que demuestre ser digno Heredará el poder Seguimos en la búsqueda De la voz de Thor Ven y haz la prueba entonces He visto que lo han intentado muchos Y sigo Sin entender Qué es lo que hace Yo jamás me acobardo Cuando alguien me reta Tú puedes capo Hasta que por fin Encontramos a nuestro amigo Andrés Gutiérrez Hola maestro Perdón ¿Cómo está? Mire Estoy haciendo este dibujo Pero quería ver Si me lo podía firmar Porque todavía no está acabado Apenas lo estoy haciendo Me lo podría firmar En la Aquí ¿Aquí? ¿Atrás o no? Aquí Aquí ¿Puede ponerlo para Amy y Eliel? Así como dice en la gorra Es el testigo de que tenemos El autógrafo de la voz de Thor En español ¿Qué tal chavos? Yo soy Dano Y les quiero mandar un saludo Al canal de Amy y Eliel Que está excelente Y pues de parte también De Link De Twilight Princess Esta cosa es real hijo Exposo Linari Con zona de cosplayer Y bueno amigos Aquí hemos concluido este video Esperemos si les haya gustado No olviden dejar su gran like Y suscribirse También síganos en nuestras redes sociales Y recuerden Que están viendo el canal de Amy y Eliel Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!